Música ¿Qué tal amigos? Estamos en Mesa de Análisis de Turismo. Les saluda Holba Cuñetón. El día de hoy tenemos como un invitado especial al ingeniero Hermógenes Barcia Fernández, gerente general de Boticas Barcia, tercera generación en el negocio, expresidente de la Asociación de Farmacias del Ecuador, amante de los deportes extremos, posee un premio Guinness para el Ecuador, campeón de la Copa Galápagos, jefe de equipos que participará en Rally Dakar, ya ahí nomás, ya. ¿Qué tal Hermógenes? Ahí nomás, ya para qué estar leyendo más, no alcanzo ni a leer bien. Gracias por la invitación, me cayó de mucho grado porque pocas personas valoran lo que nosotros hacemos, que va en bien del país, porque yo tengo la suerte de saber cómo esto pega, si acaso se lo toma en cuenta, ¿no? Así es, pero antes de entrar a materia, ¿sabes qué? Yo era chiquito, así chiquito, cuando yo veía siempre Boticas Barcia, ¿cómo así? Y veo tercera generación Hermógenes. Eso lo digo con orgullo, y más orgullo que sé que la cuarta generación está preparada para ejercer el negocio, y más orgullo porque ya nació la quinta, y la Boticas Barcia es un hombre amigable, un hombre que no le quita nada a nadie, entonces el pueblo y la sociedad nos ve como una Boticas que sana, empoderada y alineada con sus falencias, ¿no? Claro. Ese goodwill que tiene Boticas Barcia es trabajado a través de los años. Ya, importante porque yo me imagino que en este tiempo de pandemia, porque siempre se ha escuchado, yo he escuchado desde pequeño, Boticas Barcia, Boticas Barcia, pero ahora, ahora la estoy escuchando más, ¿por qué? Y te digo por qué, desde mi punto de vista, porque estás auspiciando, lo vi en la Copa Galápagos, estás auspiciando bastantes temas deportivos, ¿ya? ¿Cómo así ese cambio? Depende de una estrategia, de una planificación, o por cosas de la vida, pero yo sé que tú no eres por cosas de la vida, sino por planificación. ¿Ustedes tienen algo planificado? Sí, nosotros recibimos, contratamos un asesoramiento internacional, porque yo veo el negocio a largo plazo, no lo veo a corto plazo. A corto plazo es lo que hago, pero pensando en el final como estrategia. Y una consultoría internacional nos está asesorando. La ventaja es que mis hijos, ellos están empoderados y comprometidos. Entonces, la estrategia de marketing es la que nos ha hecho un salto en las ventas y un llegar a los clientes y un cliente que ya nos visita nos retoma. La otra estrategia en el deporte también va contemplado de que no solamente piensen que la farmacia o botica es para los enfermos, también es para los que estamos sanos y que sigan sanos y cuidar ese activo tan valioso después de la familia como es la salud. Entonces, ahí es donde yo entro, por el temperamento que cargo, también porque no quiero que mis hijos hagan eso, ahí es la parte de papá. Pero igual lo van a tener que hacer porque el tiempo pasa y también en un momento dado se me va a acabar la juventud que he acumulado y alguien tiene que reemplazarme en las actividades que yo hago. Ya, pero aquí veo que tienes el premio Guinness para Ecuador. Algo tiene que ver, y esta pregunta es, algo tiene que ver el que hayas incluido tu negocio a aportar o a respaldar las actividades que tú haces deportivas y has recibido alguna ayuda de parte del gobierno o la empresa está recibiendo alguna ayuda porque ayuda al deporte. Bueno, comencemos por el final, por una estrategia. Parte del gobierno nunca, ni siquiera lo tengo como esperanza ni como objetivo. Me uno, me uno a tu visión, me uno a lo que dices, de parte del gobierno no se recibe nada. Porque inclusive estuve en una reunión con un ministro y me decía, eso es deporte, no es turismo. Y cuando le dije, le traté de explicar porque era un almuerzo, un desayuno, me dice, pero que Galápagos no es Ecuador, ni Ecuador es Galápagos. Entonces le digo, pero cuando usted va a Europa, usted dice ecoturismo, piensa en Costa Rica. Ellos se posesionaron aquí. Así es. Si piensa en turismo astronómico, piensa en Perú. Entonces, ¿cuándo piensa en Ecuador? Más bien bendiciones que tiene eso aquí, que tiene un corredor, un paseo de volcanes. Y claro, hay que aprovechar lo que la naturaleza te dio, pues. Y el desplazamiento, ese turismo, es un desplazamiento que no es mochilero, como el problema de Barcelona, que viene toda Europa mochileando y le gastan 10 dólares diarios. Ellos tienen 5 puertos y cómo no quisiera que más bien vengan esa gente con sus veleros, con sus yates o vengan esos transoceánicos y gasten un día 10 mil, 5 mil dólares. Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, ver esa visión de turismo. Ahora, el sector, qué pena lo que te han respondido. Pero, claro, Galápagos es Ecuador. Nos separa 1.200 kilómetros, 1.200 kilómetros. Y desgraciadamente siempre peleamos porque Galápagos tenga internet. Había un presupuesto para hacer el internet en Galápagos con el cable de fibra óptica submarino que salía de Manta, 1.200, Ecuador continental, a Galápagos, 1.200 kilómetros, directo. Iba por 40 millones, concluido. Pero creo que iba por 80 o 100 millones y todavía no está concluido. ¿Cuándo? Esas son las falencias de Ecuador. Bueno, pero ahora, el sector turístico, sí, hay el turismo deportivo. Y de lo que tengo entendido, tú tienes este récord Guinness, somos amigos, te lanzaste, fuiste a la, estaba en la Copa Galápagos, te escuché que tienes, te has traído el velero más moderno, creo que de las flotas del Ecuador. Más rápido. Más rápido. Adicionalmente de eso, estuviste en la Copa del Rey. Cuéntanos, ¿cómo así esa transformación, o siempre, esa transformación del empresario al deportista? El ejercicio físico, entre comillas, el aprendizaje es leer. Y pidiéndoles disculpas porque lo voy a decir, porque no hay comparación. Richard Bradson cree en su marca y él hace cosas extremas, porque cree en Virgin y tanta vaina. Yo soy el primero que cree en mi marca. Cuando yo me lanzo en Paracaídas, usted ve, yo me lanzo con mi producto en la mano, porque quiero demostrarle que sí. ¿Cuál es tu producto? Cloruro de magnesio de Botica Barcia con colágeno. Entonces yo desciendo en el Paracaídas y yo lo tomo, porque si el propietario, el gerente... Cloruro de magnesio con colágeno. Pero de Botica Barcia. De Botica Barcia. Somos una magistral de calidad medicinal. Y eso para qué nos sirve, nos da fuerza. Para vernos jóvenes, como usted dijo. Pero no ha traído, pues. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Cortemos porque no ha traído el señor y hagamos otro día el programa cuando traiga. Pero ya nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con este tema, porque le vamos a pedir ese cloruro de sodio con colágeno de Botica Barcia. Regresamos en mesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? regresamos en mesa de análisis de turismo estamos con el ingeniero Hermógenes Barcia que no nos ha traído el cloruro de magnesio con colágeno de Botica Barcia, así que ¿cuándo nos lo trae? envíelo para todos los chicos servicio domicilio a nivel nacional eso le quita 10 años, ¿cuántos años nos quita? bueno, mira la edad que tengo yo bueno, tú te lanzas, ¿cuántos saltos de paracaídas tienes? 500 500, pero solo en Ecuador no, mira, esa parte es lo que es turismo y a veces hay que abrir la mente y salirse de la caja me iba a lanzar por ejemplo a Estados Unidos exactamente donde Tom Cruise se lanza, donde él entrenó para su película ahí usted ve la cantidad de aviones privados que llegan para lanzarse, ¿por qué estuvo Tom Cruise? o lanza porque son paracaidistas la economía que mueve ese sector es enorme, todo es turismo en todas partes del mundo turismo deportivo, señores, turismo deportivo eso hay que apostar en el tema de paracaidismo nuevamente y ojo, y el gasto ahí no son 10 dólares diarios no, no, no el uso de la plataforma son algunos miles de dólares el piloto que usó, el bar todo el esquema de paracaidismo los empaquetadores, el instructor todo eso va en la mano todo se mueve y bueno, y si alguien viene de afuera también porque Dylan en Estados Unidos puede ser un punto importante después que Tom Cruise entrenó ahí para su película misión imposible ya por ejemplo quien no conoce Dubái la palmera donde se lanzan en paracaídas tienes que tener mil saltos para lanzarte pero resulta pero tú no has ido allá todavía no he ido tienes 500 no, pero igual yo lo voy a hacer ya, ya, ya faltan los otros 500 ¿qué tiempo te has demorado en los 500? yo tengo 3 años de paracaidistas o sea, después de 3 años los fines de semana me lanzo y llego en moto porque esa es mi adrenalina o sea, es moto paracaidismo y después una maca a una maca y regresas en el velero no, no, porque está muy lejos ahí fue como mis delicias manavitas hago turismo pero usted no nos invita el ingeniero Hermón Génez Várez ya no invita no ha traído ni el cloro su agenda no le da ese es el problema su agenda no le da yo ya soy un privilegiado que usted me haya invitado y su agenda sea abierta para mí mire, ahí me fui a Empuria Brava insulta que pero en Dubái ¿qué pasó? ¿no te lanzaste? no, todavía pero lo puedo hacer porque el entrenador mío es el que maneja la zona de Dubái comenzamos ahí con los amarres ingeniero García hasta abajo no, es que si tengo la capacidad y como tengo el premio Guinness eso me califica ah, ya con el premio Guinness claro, me califica pero el premio Guinness en Ecuador claro ¿qué le dio el gobierno? ¿qué le dio el gobierno? nada porque sí tuvimos que rogar que nos faciliten la pista que está en Cuaque y nosotros mismos tuvimos que armarla ¿dónde fue eso? en Cuaque, Manaví al lado de Pedernales ya ¿y por qué es el premio Guinness? ¿por qué? o sea, es la mitad del mundo el primer lugar en el continente que tocas Ecuador está en Cuaque, Manaví el otro es un monumento no es que le quito protagonismo pero este geográficamente la naturaleza lo hizo que toque ahí es más si usted va allá hay una grieta y después del terremoto hay una grieta y GPC dice que ahí es la mitad del mundo y reconocido por Guinness por todos claro claro, claro entonces el premio Guinness lo calificamos en Londres y después lo pusieron la forma de hacerlo medible y batible lo hicieron en Dubái entonces dijeron que había que pasar de cada lado 12 veces mínimo y 50 metros a cada lado entonces eso es lo que nosotros lo impusimos y todavía nadie lo ha batido pero sería interesante a toda esa comunidad de paracaidistas hacerles saber que Ecuador es un destino de paracaidismo único porque aquí pasa la mitad del mundo por Dios oye es fácil de entender y de leer hagamos un lugar turístico donde vienes a lanzarte en la mitad del mundo o sea la que es eso si te vas a Dubái que es algo artificial si la palmera es artificial y aquí la naturaleza nos dio y la gente pelea irse a lanzar en las pirámides de Egipto cuesta 8 mil dólares porque están ahí y aquí tenemos eso y no se lo aprovechan eso sería un producto turístico señores eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar todas estas actividades todas estas iniciativas eso es lo que le falta al Ecuador como decía Costa Rica ecoturismo Perú gastronomía que nos falta a nosotros erradicar la corrupción erradicar los malos manejos erradicar a las personas que están en cargos públicos y que no sirven para nada así es entonces ¿qué hacemos pues mi querido ingeniero Barcia? y cuéntenos algo del velero el velero bueno en el velero ahora está listo para la Copa Galápagos 2022 ¿cuándo es? comienza el 13 de octubre ahí tenemos un velero que lo importamos el velero de clase mundial es un velero rápido y se hay que entrenar ¿y tiene marcas? ¿tiene auspiciantes? bueno esta vez conseguí un laboratorio laboratorio Rognardi mi amigo Francisco Cordero me financió una vela él cada tres años lo hace ni lo llamo el mismo ya saben si quieren auspiciar al ingeniero Barcia para que ponga su marca ahí ya saben lo único que él quiere es pasear hace una vueltita y eso ya lo tiene dentro del presupuesto no le perjudica más bien se siente contento de estar en una copa internacional inclusive ahora iban a ver ¿cuántos? 33 33 veleros 33 veleros que salen de Salinas de Salinas recorremos 590 millas hasta Santa Cruz tres noches o dos noches o tres noches depende del velero y la habilidad del navegante ¿eso cuándo es? el 13 de octubre 13 de octubre para que vean octubre el Ecuador el Ecuador la costa el Ecuador es el ejemplo del mundo para la reactivación en octubre Copa Libertadores el evento hit estamos trayendo 30 artistas internacionales 8 nacionales 8 horas música continua conectados con la plataforma de HTV que nos conectamos a 500 millones de personas en vivo tenemos Tacos & Grill Festival tres días en el Centro Comercial del Dorado bueno y hay muchas más actividades ahora desde Salinas 590 millas si hasta Galápagos 590 millas ida igual solamente ida solo ida anteriormente ya regreso el regreso ya lo hace cada uno es como el músico es como regresa ahora en esta actividad mira como dijiste yo estuve en la Copa del Rey y cuál es la cuestión de ir a la Copa del Rey que va a estar el Rey Felipe nada más nada más y por eso tuvieras la actividad que se mueve cuántos más menos y entiendo que es un presupuesto del Palma de Mallorca del municipio de 30 mil euros y cuántos veleros bueno ahí había algunos cientos había ciento y pico de veleros va Antonio Banderas con su velero eso es lo que hay que hacer y no hay accidente geográfico que lo haga ir es simplemente que ha ganado el prestigio y va el Rey nada más acá tú tienes que ni te saluda pero usted me enseñó un video donde el Rey le hacía la mano ya porque en el agua la vía es más sabrosa el ingeniero Barcia no ha mentido en el mar la vía es más sabrosa y no había agua de espalda entonces ahí no pero eso es importante acá tienes un plus ven a una copa Galápagos que sale Salinas Galápagos y me pareció y es un decreto presidencial la Armada tiene por obligación cada tres años hacerlo y está en el presupuesto falta promocionarlo falta promocionarlo yo lo llevé la invitación de la Armada a España al Club Real Náutico de España el más prestigioso del Mediterráneo y todos quieren venir ¿y qué falta? ¿cómo? ¿facilidad? facilidades pues aquí bueno pero si aquí hay complicaciones pero pagando consigue facilidades pero es que me van a decir que Galápagos mucha contaminación entonces pongámoslo caro para que vengan quien si tiene como hacerlo perfecto bueno nos vamos a nuestro siguiente corte el tiempo vuela y regresamos en el análisis de turismo con el ingeniero Hermógenes Barcia y yo no sigo ¿y qué problema? ¿qué tal amigos? estamos de regreso en mesa de análisis de turismo estamos con el ingeniero Hermógenes Barcia pero ahora tenemos también otro invitado Brad Salazar también otro deportista otro empresario pero ya vamos a tocar el tema con él Hermógenes el cloruro de magnesio con colágeno creí que iba a preguntar algo no estoy con eso porque el colágeno de botica Barcia perdón de botica Barcia nos quita 10 años ya le damos chance le damos chance así que oiga ¿cuándo arranca la copa Galápagos? 19 de octubre 13 de octubre copa Galápagos arranca desde Salina desde Salina así que ya saben Hermógenes ¿cómo podemos hacer? la pandemia ¿qué pasó en la pandemia? ¿qué lección creo que nos ha dejado la pandemia? Estados Unidos creo que el día de hoy ya dio por terminada la pandemia pero hasta que llegue aquí el fin de la pandemia ¿qué lección nos dejó la pandemia? una de las lecciones que nos dejó creo que es trabajo en equipo es trabajar en equipo porque aquí es la ley de la olla de cangrejo el que está arriba lo quiere alar y hundir ahora hay que trabajar en equipo hay que asociarse ¿cómo la empresa privada puede ayudar al deporte? para incentivar el deporte ¿cómo? y me comprometo ya desde ahora para la próxima copa Galápagos ¿cómo ayudar para que no sean 30 veleros? no sino que sean 60 80 100 veleros ¿qué se puede hacer? ¿cómo? o las empresas que quieran quieran auspiciar ¿qué tienen que hacer? ¿cómo se comunican con ustedes? ¿van a la bótica Barcia que de repente o a dónde pueden ir? el gobierno tiene cancillerías en todo el mundo y seguramente tiene una base de datos y una forma de llegar a los empresarios ¿no? envió una carta envió una carta que se la contestamos después de 10 años ahí está ahí está mira en la copa del rey había una de Estonia o sea un país rarísimo y estaba ahí compitiendo top 3 ¿y usted era el único de Ecuador? el único y la bandera está avisada por nosotros Ecuador estaba ahí enrodeado de otras banderas por nosotros increíble y ahí sí hay muchas cosas bueno también está auspiciando Rally Dakar claro nosotros ¿te vas a ir al rally? sí por eso Vini Brale él es el piloto con más diría yo con actitud y personalidad para poder terminar como único ecuatoriano porque los otros podrán decir que han ido pues no han terminado nuestro primer reto es terminar Dakar y si ponemos un top 5 un top 3 y por qué no campeones lo traeremos para acá ¿no? y nosotros ¿en qué carros? ¿qué explican? él es el experto sí yo nomás te digo que la empresa privada puede aportar no el paracaidismo Botica Barcia en Copa Galapos Botica Barcia estuvo ahí y ahora en Dakar Botica Barcia ponen www.google busquen Botica Barcia ahí está Ingeniero Barcia los que necesiten más información sobre el tema de los veleros sobre el tema de las motos sobre el tema del paracaidismo y sobre el tema del rally Dakar estamos nosotros en el rally Dakar y confiando en la destreza y más que destreza con la actitud porque es una prueba de actitud son 15 días en las dunas con 100 500 kilómetros o sea eso va más allá de la flecha mucho del indio y el indio se llama Brande aquí el indio Brad Brad o Brande ¿cómo? Brad 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 ¿qué tal? Bienvenido Brad Brad Pitt Brad Pitt ¿qué vas a hacer allá? Cuéntanos bueno primero quiero dar las gracias por la invitación y igual a Hermógenes por haber aceptado también nuestra invitación es una competencia del rally Dakar muy peligrosa y de resistencia de mucho carácter y disciplina que mi equipo necesitaba una persona con el perfil de Hermógenes en realidad al principio fue invitarlo como amigo y después se decidió sumarse cuando dices equipo ¿cuántas personas? vamos a ir aproximadamente 8 personas 8 personas incluido el piloto y copiloto ¿qué carros? en la categoría ¿qué carro o qué carros? no sé es un vehículo se lo conoce aquí en Ecuador como Buggy o UTV es de la categoría que vamos a correr en la T3 nunca un ecuatoriano todavía ha terminado en esta categoría es una categoría nueva y creo que sumando fuerzas el equipo va a hacer un buen papel es un carro arreglado modificado es un vehículo es un vehículo tubular preparado para las dunas de Arabia que lo alquilamos en Francia se van a enviar de Francia a Arabia Saudita y el equipo que contratamos para que nos dé el abasto y nos ayuden en toda la logística allá es un equipo español ya son expertos ellos ya saben lo que tienen que hacer son expertos pero igual nosotros como ecuatorianos tenemos que también ir allá a cuidarnos porque tienen más pilotos tal vez en más trayectoria y nosotros tenemos que ir a pelear esta es la primera vez que van a competir si ecuatorianos no ha habido 6 o 7 en carro solamente ha habido uno nosotros somos los segundos y los primeros y los otros que han sido en moto han sido en moto han ido en cuadrón y han ido en carros diferentes al de ahora pero no es un evento súper complicado y costoso entonces no empezando desde el viaje trasladar 8 personas correcto el viaje alquilar el equipo alquilar el carro correcto estamos hablando más de 100 mil dólares más de 450 mil euros me quedé corto es por eso que la empresa privada es súper importante botica barcia ya pero es que yo ya ni me acuerdo de la botica barcia si hubiera traído el cloruro de magnesio ya no se va a olvidar ya con colágeno no me quita el colágeno no me quita el colágeno con la aplicación hice para que venga acá ahí es eso ahí sí nos mata ahí sí nos mata y ahí es el que el camarógrafo me hizo así que necesita gritar oye pero que increíble y alimentación y todo si es un reto que en realidad el apoyo va más allá de lo económico porque también tiene mucho que ver la parte moral en los espacios por ejemplo este espacio que nos dieron para poder comunicar que este evento existe y que los ecuatorianos podemos ir a participar hay mucho talento acá en el deporte y bueno es un reto de 15 días arranca el 31 de diciembre este año y se extiende hasta el 15 de enero del siguiente del 2023 con un promedio de 500 a 600 kilómetros diarios de carrera todos los días durante 15 días más los enlaces que es donde va a ayudar mi jefe de equipo que es Hermógenes que es trasladar los equipos llevar el control fuera yo voy a hacer una carrera dentro de las dunas y la montaña y Hermógenes va a ir por los caminos aledaños siguiéndonos por carretera carretera normal o también por de todo de todo hay en que bajen esos camiones no si un camión es alquilar un camión para el efecto o sea dentro del equipo está alquilar un camión con todos los repuestos que requiere sin repuestos las casas de campaña donde vamos a dormir alimentación medicina los médicos es bastante bastante la logística es bien bien fuerte bien fuerte así que ya saben los que estén interesados en este rally Dakar en auspiciar o en alguna información por lo menos por lo menos saber y tener conocimiento de esto Boticas Barcia ahí Boticas Barcia deporte así que ya saben bueno el tiempo se nos ha volado así que un último mensaje como empresa privada podemos hacer algo apoyar este tipo de deportes que salen de la caja pero que pueden activar ingresos de divisas cero polución polución exacto bueno quiero agradecer a Brad a Hermógenes muchísimas gracias y que necesitamos en el Ecuador mucha más reactivación económica y la reactivación económica es la activación de todas las actividades para que el nombre de Ecuador suene no solamente en nuestra ciudad no en nuestra provincia no en nuestro Ecuador sino en el mundo muchísimas gracias un programa más de mesa de análisis de turismo se despide Jolo Acuñeto Jolo Acuñeto